Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En este nuevo encuentro de Corrientes Coemota Vamos a hablar de la producción de la provincia de Corrientes Vamos a hablar de la producción del Brangus en Argentina y Latinoamérica Vamos a hablar con el coordinador del Mundial Brangus Y hablaremos también de la carne y la producción Y finalmente nos despedimos desde Curuzucotea con Horacio Torríguez Egaña Y ahora los invitamos a compartir nuestro programa Música Música ¿Qué lugar ocupa la ganadería en esa provincia? Bueno, la ganadería en Corrientes Desde ya que está entre... vamos a nivel país, digamos Estamos entre la tercera y cuarta provincia ganadera del país Lógicamente que la ganadería... tenemos una ganadería a campo sustentable, extensiva Y lógicamente que ocupa un lugar muy importante en la economía Hablemos en cuanto a cantidad de productores En total, más de 25.000 productores En general, o sea, estamos hablando de... Eso promueve el arraigo, promueve la actividad local Y todo eso, hoy en realidad en el campo correntino También vemos forestación, vemos arroz Y lógicamente que la ganadería ocupa el lugar más importante Pero vemos, lógicamente, esta conjunción con las actividades productivas, hortícolas Entonces, para decirlo, la verdad que el motor es la ganadería Pero también está creciendo Corrientes en estos aspectos Bueno, muchísimas gracias Y bueno, nos estaremos viendo en el Congreso allá en Corrientes Bueno, primero que desde ya que para nosotros es un gran orgullo Una gran satisfacción porque lo estamos jugando al partido Por lo tanto, nos estamos preparando Y en todo sentido, la parte de infraestructura Con decisiones de inversiones Preparados para que puedan disfrutar de la mejor manera Y a la altura de una mundial De un congreso mundial No es menor Hemos tenido el año pasado ya un mundial Y creemos que hemos acumulado experiencia Y hoy estamos con este desafío Y con esta invitación de la Asociación Brangus Y estamos trabajando codo a codo Con la asociación y con el presidente justamente de la mundial Con Martín Golce Y repito, para nosotros estamos preparados en Corrientes Para recibirlo y estamos trabajando con toda nuestra fuerza Con todo nuestro empeño para este evento Que va a ser extraordinario Y para nosotros, repito, Corrientes Es una sede de una nueva mundial La verdad es un orgullo para los correntinos Va a ser un enorme gusto Recibirlos a ustedes Y tenerlos allá Y desde ya que les abrimos Corrientes abre Abre los brazos Y les extiende la mano Para recibirlo allá Con el cariño Con la mística que tiene la rural de Corrientes Y que nos caracteriza Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes ¿Cuántos productores brangos contabilizan ustedes en la asociación? Y digamos, ¿qué potencial ven de sumar más productores? Mirá, la asociación hoy tiene cerca de 400 registros activos Registros, digamos, son los criadores Que registran animales cada año Y eso viene creciendo Todos los días crece Cada reunión que tenemos cada mes Entran suscripciones nuevas de socios Y apertura de registro Por una cosa es ser socio Y otra cosa es abrir un registro Eso vemos cómo viene creciendo Y también hemos visto Cómo se ha desplazado hacia el sur Digo el sur Imaginate Entre Ríos Córdoba Santa Fe San Luis O sea, ha bajado la frontera No estamos solamente ya En el trópico Y en el subtrópico Sino también ha bajado mucho A la región templada Por ejemplo, yo soy de Córdoba Y en Córdoba el brangos últimamente Tiene una relevancia muy importante Y con mucha presencia de criadores En mi provincia Hoy el brangos argentino Es un referente A nivel Ni hablar de Latinoamérica Y también un referente mundial Con muy buena genética Actualmente Sin duda que Como es brangos Una raza sintética Que combina A una británica Como el angus Y a una A una seguina Como el braman O el nelor Digamos La idea es Estar presente En el trópico Y en el subtrópico Después cada criador Va a conjugar El porcentaje De sangre seguina Y británica Digamos De la línea que decía Trabajar Pero como te digo Ese es el objetivo Número uno De esta raza Digamos De producir carne De calidad En el trópico Y en el subtrópico Entonces Con respecto a eso La brangos argentina Está haciendo unos cuantos Trabajos En sus líneas genéticas Buscando Por ejemplo Estamos empezando A trabajar Con unos conteos De garrapata Para buscar animales Más tolerantes O más resistentes A la garrapata Hoy estamos muy ayudados Con eso Con la selección genómica O sea Una vez que Vayamos detectando Los animales Que menos se les suben La garrapata Y Después Lo comparemos Con su Mapeo genómico Digamos Podemos ir seleccionando Esas líneas Otro por ejemplo El largo de pelo El pelo corto Es muy importante Para el trópico Y su trópico Y así Un montón de cuestiones El RFI También Que es la eficiencia En esta conversión Para lograr Animales Que con menos kilos De alimento Hagan La misma cantidad De kilos O un poquito Más de kilos Que otros Midiéndolo Con ganancia diaria Son todos Esos Los lineamientos Que venimos Persiguiendo De la asociación Y bueno La genética Brangus Argentina Hoy está presente En Uruguay En Paraguay En Brasil En Bolivia En Ecuador En Colombia En Centroamérica En algunas partes También Por eso te digo Que estamos Muy bien representados Por ahí A lo mejor Nos faltaría Estar un poquito Más en el norte Eso se da Por una cuestión De protocolos Hoy no tenemos Protocolos abiertos Con México Estados Unidos Como para estar presentados Allá Por la cuestión De la aftosa Nosotros somos País libre Con vacunación Y ellos son Sin vacunación Hace mucho Entonces Esa es la traba Que tenemos Pero creo Que estamos Cerca De que eso se dé En abril Van a realizar El Congreso Mundial De Brangus Acá en Argentina Y va a ser Una buena oportunidad Para mostrarle A los extranjeros Cómo están trabajando Ustedes Me imagino Sin duda Sin duda Ese va a ser Un muy buen evento Estamos trabajando Mucho para eso Ahí se va a ver Representado Cuán importante Lo que yo te decía Recién Del Brangus A nivel de Latinoamérica Creo que nos van a visitar Mucha gente Fundamentalmente De los países vecinos Pero también Van a venir De otros lados Y bueno Y la idea De ese Congreso Esa Está Digamos Viviendo parte De una gira Por seis campos En tres provincias Perdón En cuatro provincias Porque vamos A Corrientes Formosa Chaco Y a Santa Fe Seis establecimientos Donde vamos A ver Mucha vaca Brangus Esa es la idea De mostrar Mucha vaca Brangus Y después Terminamos Con una exposición En la Rural de Corrientes Que es Nuestra posición nacional En este caso Va a ser La exposición del mundial Bueno Un 2023 Donde van a trabajar Mucho Por lo que escucho Mucho trabajo Sin dudas Y bueno En abril Del 17 Perdón De 19 Al 27 de abril Estamos todos ahí En Corrientes Con nuestro Congreso mundial Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.